Charlie es una cabra de Etiopía, que está en África. El dueño de Charlie es una familia en un pueblo pequeñito. Charlie vive aquí con otras cabras, pero también con burros y ganado. Todas las mañanas, Charlie y las otras cabras salen del pueblo para buscar lugares para pastar. A Charlie le gusta pasar tiempo con todas las demás cabras. Lo que no le gusta a Charlie es el calor del verano. Charlie echa de menos la sombra de un árbol bonito y grande. Y a menudo no hay suficiente agua para que todos beban. Y Charlie sigue teniendo sed. Además, está el palo del niño. Cuando Charlie camina demasiado lento, él lo golpea. Eso duele. A Charlie no siempre le gusta hacer lo que quiere su dueño. Él sueña mucho. Charlie sueña con una vida donde los animales están a cargo de todo. Donde Charlie y sus amigos pueden hacer lo que quieren. Charlie es uno de los millones de cabras en Etiopía. La mayoría de ellas tienen una vida similar a la de él. Y las cabras son mantenidas como animales de granja en todo el mundo. Y cada una de ellas es única. Como Charlie. Conozcamos a otro animal de granja. Bella. Una vaca de la República Checa. La República Checa está en el centro de Europa. Bella vive aquí, en una granja, junto con muchas otras vacas. Ella siempre ha vivido aquí. Mira lo linda que era Bella cuando era una ternera. Cuando creció, Bella estaba mucho afuera, junto con sus amigos. Ahora pasa toda su vida en el establo. Su dueño mantiene a Bella para producir leche. Las vacas en la granja se ordeñan dos veces al día. El cuerpo de Bella necesita mucha energía. Ella tiene que comer, y comer, y comer. De todos modos, no hay mucho más que hacer. Todos los días en el establo, y todos los días son prácticamente iguales. ¿Sabes por qué el cuerpo de una vaca produce leche? Solo porque tienen un ternero todos los años. Pero todos los terneros bebés son apartados por el dueño y crecen sin sus madres. Los bebés echan de menos a su madre, y las vacas echan de menos a sus hijos. Bella sueña mucho. Sueña con una vida en la que todas las vacas no tienen que producir leche para los humanos. Una vida en la que todos viven felices junto a sus terneros. Bella es una de las millones de vacas en la República Checa. Y las vacas son mantenidas como animales de granja en todo el mundo. Y cada una de ellas es única. Como Bella. Lejos de Bella y Charlie, nos encontramos con otro animal de granja. La señorita Daisy, la gallina. La señorita Daisy vive en la India. Hay miles de gallinas en la granja. Y una de ellas es la señorita Daisy. Ella y las otras gallinas son mantenidas para poner huevos. Todos los días los huevos se recolectan y se venden en la ciudad cercana. La señorita Daisy no es feliz en su granja. Hay muchísimas otras gallinas y no hay espacio para moverse. La señorita Daisy y todas las demás gallinas tienen que comer, dormir y hacer caca en el mismo sitio. La comida es seca y aburrida. Le duelen los pies en el alambre de su jaula. Y realmente huele muy mal. La señorita Daisy sueña mucho. Sueña con ser libre. Sueña con un gran campo, donde ella y sus amigos pueden bañarse en la arena y escarbar el suelo en busca de un gusano. La señorita Daisy es una de las millones de gallinas de la India. Y las gallinas se mantienen como animales de granja en todo el mundo. Y cada una de ellas es única, como la señorita Daisy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!